Mi mamá encontró mi diario personal. ¿Cómo le explico ahora que me gusta ponerme a botargas a la hora de la pasión? Jesus Christ, lo siento mucho por esa persona. Hola, Glamour. Yo soy Ana Valeria Becerril y estos son 17 tips. Este es el tarro de las dudas existenciales y yo voy a responder una por una. Veamos. ¡Uy! Primera pregunta. El secreto para la cita perfecta conmigo misma es... Conmigo misma en el balcón de mi departamento, leyendo un libro con mi gato al lado y un buen café. Mi gato se llama Luna, es una preciosa. Siento que siempre le huyo a los conflictos. ¿Podré salirme con la mía por el resto de mi vida? Esta la pregunté yo. No, creo que eventualmente la vida te las cobra. Todo aquello de lo que se huye al final regresa. Como boomerang y te pega en la sien. Una de mis amigas nunca me pidió perdón por algo que hice y me molestó mucho. Soy un exagerado o debería decirle. No. Últimamente, de verdad, creo que las amistades son relaciones tan o más importantes que las de pareja. Y yo creo que las relaciones de amistades, todas se tienen que cuidar. Tiene que haber responsabilidad afectiva también con las amistades. Y sí, justo, si tú necesitas una disculpa, si tú necesitas hablar con alguien, eso tiene que suceder. ¿Qué tip le dirías a tu yo de hace 10 años? Yo de 15 años, que no se toma la escuela tan a la ligera. Que de verdad esos años que ella cree que está echando de madre, que no importa y que puede estar dormida todo el día. No, no está padre porque luego de 10 años no te vas a acordar a la mitad de tu adolescencia. Qué fuerte fue eso, qué horror. Ya me balconé. Mi mamá encontró mi diario personal. ¿Cómo le explico ahora que me gusta ponerme botargas a la hora de la pasión? Yo creo que más bien la pregunta es cómo le explicas a la persona con la que estás teniendo relaciones sexuales que te quieres poner una botarga. Jesus Christ, lo siento mucho por esa persona. Si tuvieras oportunidad de convertirte en un robot en el futuro, ¿aceptarías? No, no, me gusta ser una persona de carne y hueso. No me gustaría tener brazos de plata. Acepté una cita por curiosidad y resultó ser desastrosa. ¿Cómo me puedo escapar? Me ha pasado. Llámanme paranoica, pero siempre tengo un plan de escape a cualquier situación. Y si voy a conocer a alguien nuevo cuando salí de citas, ¿verdad? Le decía justo a alguna amiga, voy a estar acá, voy a estar con esta persona. Si cualquier cosa, llámame para que yo tenga cualquier excusa para irme. Sí, tengan un plan B, siempre. Siento que nací en la época incorrecta. ¿Has sentido esto alguna vez? Había esta película que salió y se llamaba Midnight in Paris. Todo el mundo nos enamoramos y decíamos, sí, yo quiero vivir en los 20s. Y yo quiero ser parte de la escena cultural parisina. Pero nadie está consciente de que estaba a punto de estallar una guerra mundial. Y que todo el mundo se drogaba mucho. Estamos a lo mismo ahora, ¿no? Ay, yo sí. Ajá, y yo sí. A un momento. Chale. Creo que todas las épocas tienen sus cosas interesantes y vale la pena conocer cada una. ¿Cuál será el secreto para el amor propio? Últimamente he tenido un conflicto tan grande con el amor propio. Y con, sí, quiérete, ámate, que todos los días sean especiales. Porque, ¿qué pasa cuando no? Entonces, le fallaste, te fallaste, le fallaste a tu niña interior. A mí me gusta más el concepto de ser generosa conmigo misma. De tratarme lo más amable que pueda. Teniendo un gran día o teniendo un pésimo día. Eso creo que sería más amor propio. ¿Cómo tranquilizarte cuando estás en una situación vergonzosa? Yo suelo volverme muy goofy. O sea, hacer la situación todavía más vergonzosa. No es que lo busque así, es que simplemente sucede. A veces me sale la comedia involuntaria y... Nada, solo fluir, cotorrear, saber que los momentos incómodos pasan y reírte de ti misma. No he podido dejar de pensar en el guapo con el que intercambié miradas en la fila de las tortillas. ¿Debería regresar diario para ver si nos volvemos a encontrar? Chica, sí. Obviamente. ¿Quién no quisiera tener un amorío con el vecino que te encuentras en las tortillas? Claro que sí. Yo no sé por qué desestiman tanto a las historias telenoveleras. ¿Telenoveleras? Bueno, ¿quién no le gustaría tener un amor así? Bueno. Soy la más fan de Lady Gaga. Debo creer en el calentamiento global. Sí, creo que todo el mundo debería creer en el calentamiento global y que nos estamos acercando a nuestra inminente destrucción, pero se puede escuchar a Lady Gaga en el proceso y hacerlo todo más lindo, ¿no? Me da vergüenza mis gustos culposos y los oculto. ¿Cómo hacer paz con esto? Yo, a mí, alguna vez, alguna amiga me dijo que no debería sentir culpa por tus gustos. Entonces, ese concepto de gustos culposos, pues, está mal. Digo, a menos que te guste usar una botarga mientras tienes relaciones sexuales. Bueno, ahí sí yo lo cuestionaría. Odio el nombre que me pusieron mis papás. Si pudiera bautizarme, ¿cuál me pondrías? ¿Qué nombre me gusta para ponerte a ti persona extraña que no conozco, que no le gusta su nombre? Estrella. Sol. Luna, como mi gato. Siempre es un buen nombre. ¿Cuál es la mejor frase que te han dicho últimamente? No me la dijeron últimamente, pero siempre, siempre, siempre la mejor frase que me han dicho. Si la gente te promete el sol, la luna y las estrellas, no se los creas. Y también si te quieren pisotear y decirte que eres la peor, tampoco les creas. No les creas a ninguno de los dos. Le tengo miedo al fracaso y no me atrevo a muchas cosas. ¿Cómo corregirlo? Saber que también fracasar es importante y que hay mucho honor, mucha belleza en el fracaso. Qué flojera el concepto del éxito de que todo te tiene que salir bien. Qué flojera, sinceramente. No sé si puedo decir malas palabras aquí. ¿Puedo? Cállala. Cállala, lindo y bonito. Embárrate y ya, ni modo. En realidad a nadie le importa, así que... Soy pésima hablando en público. ¿Algún consejo para batallar contra esto? A mí siempre me pasa que cuando hablo en público siento que digo cosas muy tontas y poco estructuradas. Pero, ni modo, solo fluyo y me río de mí misma. Reírse de uno mismo es importante. Listo, se acabó el tarro de las dudas existenciales con Botargas teniendo relaciones sexuales. Muchas gracias, Glamour, por estas 17 preguntas y consejos. Espero les haya gustado y si quieren ver más contenido como este, ya saben qué hacer. Esta la pregunté yo. Como Boomerang y te pega en la 100. Jesus Christ, lo siento mucho por esa persona. Ya me balconé. ¡Gracias!